¡Digan! ¡Whisky! ¡Whisky! Esta es la imagen de una familia unida. Antes de emprender un viaje a la tierra prometida. ¡Hola! Pero del otro lado, no todo es como jamás imaginaron. ¡Quiero mi dinero ahora! Esto no tenía por qué pasar, íbamos a ser los ricos. ¡Esto es tu culpa! ¡Cálmense! Llegaron aquí como hermanos. Los Jornaleros. Estreno viernes 18, 7.30 p.m. Este 4.30 pacífico por Cine Latino. ¡Gracias!